Bien, ya hemos ensamblado y probado nuestra Seed Signer. Ahora llegó el momento de generar nuestra frase semilla. Para esto, entramos en la opción que dice Seeds. Y aquí tenemos varias opciones. Escanear un código QR, ingresar una frase semilla de 24 palabras, ingresar una frase semilla de 12 palabras o crear una frase semilla. Seleccionamos la opción crear una frase semilla. Y tenemos tres opciones. Con la primera opción debemos tomar una foto con la Seed Signer y se va a generar la frase semilla utilizando bits de información aleatorios de la foto que hemos tomado. La opción 2 es para generar la frase semilla utilizando un dado. Debemos tirar el dado entre 50 y 100 veces dependiendo de la longitud de la frase semilla que vayamos a generar e ir introduciendo el resultado de cada tirada en la Seed Signer. La frase semilla se genera utilizando los valores aleatorios obtenidos con el dado. Y la tercera opción debemos colocar 11 o 23 palabras aleatorias del estándar VIP 39. Y la última palabra la calcula la Seed Signer, ya que la última palabra no es aleatoria y se necesita un Checksum utilizando la función SHA256 para poder generar dicha palabra. Para este tutorial voy a seleccionar la opción de la foto, ya que es la más rápida. Tomamos la foto y aceptamos. Ahora debemos seleccionar la longitud de la frase de recuperación. Para este tutorial voy a seleccionar 12. Aquí nos dice una advertencia de que debemos mantener nuestra frase semilla lejos de cualquier equipo que se encuentre conectado a internet. Confirmamos y aquí tenemos las palabras de nuestra frase semilla, las cuales voy a copiar en un papel. Una vez hayamos copiado todas las palabras de nuestra frase semilla, presionamos en Next y nos pregunta si queremos verificar la frase semilla, lo cual te recomiendo que hagas. Así que hacemos clic en verificar y la Seed Signer nos va a pedir que seleccionemos cada una de las palabras dentro de una lista. La primera palabra es quiz, la segunda es usual, la tercera es adapt y así sucesivamente hasta que hayamos comprobado todas las palabras de nuestra frase semilla. 5 minutos después. Le damos a OK y nos muestra un código llamado Fingerprint. Este código es como la huella digital de nuestra frase semilla. Lo que quiere decir que con solo verificar este código podemos estar seguros de que estamos utilizando la frase semilla correcta, sin tener que verificar cada una de las palabras que la conforman. Así que también copiamos el Fingerprint de nuestra frase semilla en un papel. Aquí también podemos agregar una passphrase para incrementar la seguridad de nuestra frase semilla, lo cual te recomiendo si vas a utilizar la Seed Signer como Single Seed. Hacemos clic en Done y aquí nos aparece una serie de opciones, escanear PSVT, exportar XPV e incluso podemos descartar la frase semilla que hemos creado. Pero la opción que les quiero mostrar es la de Backup Seed, aquí podemos ver nuevamente todas las palabras o podemos exportar la frase semilla como un código QR. Aquí nos dice que este código QR es de 25x25, así que necesitamos un código QR vacío de 25x25, el cual lo podemos comprar ya impreso e incluso en formato metálico, o simplemente lo podemos imprimir nosotros mismos, ya que en GitHub se encuentran todos los modelos para imprimir. Necesitamos también un marcador permanente y al hacer clic en empezar 25x25, nos divide el código QR en pequeños recuadros para que podamos ir pintando nuestro código QR con mayor facilidad. No hace falta que seas un artista, ni siquiera que vayas marcando punto por punto, simplemente vas pintando las formas que te va mostrando la Seed Signer en el recuadro que corresponda. Y luego de unos minutos, quedaría algo así. Y les estoy sincero, en este momento dudaba si realmente iba a funcionar, así que con un poco de desconfianza hice clic en confirmar QR y... Wow, me sorprendió muchísimo que realmente se pudiese leer el código QR con la cámara de la Seed Signer, es realmente increíble. Bien, como todo ha funcionado correctamente, voy a copiar el fingerprint y las 12 palabras de mi frase de semilla en el papel del código QR. Ahora, si salimos al menú principal y entramos en Seeds, podemos ver que actualmente tenemos cargada en el dispositivo la frase de semilla que hemos creado, la cual se va a borrar por completo una vez apaguemos la Seed Signer. Así que voy a apagar la Seed Signer. La vuelvo a encender. Y fíjense que en Seeds no tenemos ninguna frase de semilla cargada. Así que vamos a escanear nuestro código QR. Y listo, hemos importado correctamente nuestra frase semilla. Para comprobar que realmente es la frase semilla que hemos creado, verificamos el código fingerprint. Y como pueden ver, es correcto. Pero, ¿cómo podemos firmar transacciones de Bitcoin si la Seed Signer no está conectada a internet? Para esto, debemos exportar el XPV, seleccionar si vamos a firmar con una sola frase semilla o con múltiples, seleccionar si vamos a utilizar Native Segwit o Segwit Legacy, y debemos instalar una de estas aplicaciones. Para no hacer este video muy largo, en el siguiente video configuraremos todo para poder enviar y recibir bitcoins con nuestra Seed Signer. ¡Gracias!